Hola, bienvenidos a Perfumes, Fragancias y una Pizca de Fe. Mi nombre es Adriana y me da muchísimo gusto darles la bienvenida en este día tan lindo. Está un poquito nublado, pero el clima está delicioso. Y qué mejor que traerles dos, lo que considero, joyas de un poquito del pasado. Son dos perfumes que ya no se mencionan mucho. Y seguramente muchos y muchas de ustedes los recuerdan. Y estos son de la actriz Jessica Simpson. Aquí tengo Fancy. ¿Quién no recuerda esta botellita, este perfume que se lanza originalmente en el año 2008? Este es un perfume afrutado, es un perfume acaramelado, es un perfume dulce, es un perfume divertido. Y es un perfume que atrajo a muchísimas damitas jóvenes en ese entonces, en el 2008. Quizá tú lo usaste, quizá era tu perfume favorito en la preparatoria, en la universidad, en el colegio. Cuéntanos, pues este es un perfume que ha permanecido, todavía se encuentra, se encuentra a buen precio aquí en los Estados Unidos. Principalmente en el internet, de repente se encuentra en tiendas de descuento. Pero esto es lo que es Fancy. Tenemos en la apertura una nota de chavacano, pera y vallas rojas. Las vallas se sienten bastante. Es algo que yo sí percibo bastante a la hora de la salida de este perfume. La salida puede ser un poquito fuerte, un poquito hostigante, por lo menos en mi nariz. Pero luego se empieza a calmar el corazón, es lo que es, digamos, lo más prominente de este perfume. Pues tenemos caramelo, tenemos almendras, gardenia y jazmín. Entonces, esta combinación de los florales blancos con lo que es esta almendra y este caramelo, hacen un centro cremoso. Hacen un centro dulce, pero así como cremosito. Y cierra con vainilla, con ámbar y con sándalo. Entonces, este es un perfume que es cremoso, que es dulce y que se le llegó a comparar mucho con lo que es. ¿Recuerdan Juicy Couture? Pero el Gold, uno que fue también muy famoso porque era muy dulce cuando empezó toda esta ola fuerte de perfumes muy dulces, cambiando de lo que había sido, pues, los 70, los 80, perfumes muy atalcados, muy ambarados, muy florales, muy intensos en florales, como todo lo que fue la línea Calvin Klein de ese entonces. Pero entonces llegan los perfumes frutales, dulces y este es un ícono. Este es un perfume que dura bastante. En la mayoría de las personas tiene una muy larga duración y una muy buena proyección. En mí así es. Sí dura bastante, quizá no todo el día, pero sí les estoy hablando del día de trabajo, de seis, ocho horas, sí les está durando este perfumito y les digo, es un perfume muy dulce. Es un perfume muy cremoso que sí tiene esa nota muy intensa de las vallas y para mí de las almendras y ese dulzor de caramelo. Es un perfume muy, muy rico y que no les dé miedo, sobre todo, damitas, si ustedes no lo conocen por haberse lanzado hace tantos años, denle una oportunidad. Es un perfume que se encuentra económico y es un perfume que yo creo va a cubrir sus expectativas de un perfume frutal, almendrado, dulce. Fancy de Jessica Simpson. Ella ya había lanzado algunos otros flankers que se llaman, que son perfumes similares que van un poquito acorde a lo que fue el original y entonces empiezan a sacar otros diferentes. Pero no fue sino hasta el 2020 que surge este perfume. Fancy Forever de Jessica Simpson. Esta es la caja, tiene un relieve, lo que son los detalles aquí, parece un poquito como de encaje de vestido, muy bonita la caja. Y la botella, también es una botella muy linda. Esta es la botella de Fancy Forever con el diseño que me recuerda un poquito a la línea White Diamonds de Elizabeth Taylor por el collarín aquí de los diamantes. Entonces, el líquido es transparente, sin embargo, la botella es un poquito traslúcida, si alcanzan a ver. Entonces, es interesante porque le da un poquito, cuando abrí la botella, cuando abrí el empaque y vi el líquido, parece como que es un poquito un líquido turbio, un líquido sucio, pero no es el líquido, es la botella, es el vidrio. Entonces, esa fue la idea que me dio. Ahora, este perfume del 2020 no tiene nada que ver con el Fancy original. Son notas muy diferentes. Es un perfume totalmente diferente. Déjenme les digo las notas. Este es un perfume que se caracteriza por acordes avainillados, también afrutados y también dulces, pero es otra vibra, otro tipo de sensación que lo que fue el original. Las notas que tiene este perfumito son lychee, para abrir con esta frutita de lychee, mandarina, que si se acuerdan en la anterior no tenía cítricos, pero tenía una nota de pera, y chabacano. El chabacano sigue persistente ahí. Ahora, aquí eliminamos lo que son las vallas, excepto la zarzamora. Esa es la única que se encuentra, lo que es la zarzamora o frambuesa negra. Tenemos también el guisante de olor, que en inglés se llama sweet pea. Esta es una flor que es muy rica, a mí me gusta mucho, y la magnolia. Entonces, como ven, se eliminó lo que es el caramelo, se eliminaron las vallas, y se eliminaron las almendras. Ojo, esto es muy importante, muy interesante, porque eso le quita esa cremosidad, esa dulzura y cremosidad que tiene el original. Este no lo tiene. Cierra con lo que es el abatonca, tiene también vainilla y tiene almizcle. Ahora, este perfume, como les digo, es un perfume totalmente diferente. Este es un perfume que por alguna razón, en mi cabeza, en mi nariz, y aparentemente el de muchas otras personas, se siente como si fuera un frutal sucio patchouli. Así es como yo lo siento. Sin embargo, en las notas no se menciona el patchouli. Este es un perfume rico, frutal, floral. Yo tenía muy altas expectativas, para serles honestas, y mucha curiosidad y mucha anticipación cuando conseguí este perfume, abrirlo y probarlo. Al principio, rico a un poquito intenso el olor al alcohol, que fue algo también que mi marido, como hombre, ya ven, no distingue luego muchas de las notas en general, pero sí sintió mucho el aroma alcohólico. Entonces, esto es algo que para él, en su cabeza, y yo creo que en las de muchas personas, se siente como un perfume, a lo mejor de no tan alta calidad, por ese intenso olor al alcohol. No dura mucho, se evapora ese alcohol. Y entonces, se quedan ustedes con esas, básicamente con esas flores, con esa batonca, y como les digo, con esa sensación de patchouli. Ahora, si comparamos lo que es la duración entre lo que es el original, fancy, con este, que es fancy forever, pues realmente el que sería fancy forever, el que dura mucho, sería el original. Este no les va a durar tanto. Este tiene una duración bastante limitada. Yo creo que a mí me llegó a durar, que lo alcanzaba yo todavía a percibir, quizá cuatro horas, tres, cuatro horas es lo máximo que me llegó a durar. Y la proyección es buena al principio, pero es cuando sienten ese alcoholazo. Entonces, al principio, si tienen una buena duración, la primera hora, cuando ya empieza a secar y empiezan a sentir esas frutas, esas flores y ese patchouli, pero ya después de un rato, ya no tiene mucha proyección. Realmente, en esta fragancia, estas dos fragancias, pues yo creo que el original es el que tiene ese mérito, todavía esa calidad. No sé si haya habido reformulaciones, déjenme saber, el mío ya tiene algunos añitos, entonces no es tan nuevo. Entonces, déjenos saber, hay unos en el medio, entre el 2008 y el 2020. Hay muchos perfumes en medio, entonces déjenos saber qué opinan, conocen otros, otros de los flankers de Jessica Simpson, cuál es el mejor en su opinión. Para mí, si me ponen a escoger, a pesar de que esta, la botella, se me hace muy linda, me gusta mucho más, yo me quedo con el original. El original dura muchísimo, buena proyección, esa cremosidad, esa almendra, ese caramelo, es algo que a mí me gusta bastante. Entonces, bueno, se los dejo. Déjenos sus comentarios. Les quisiera yo compartir una reflexión en la pizca de fe, y es una reflexión, alguien, una cita que escuché, que para tener un cuerpo saludable, hay que tener un alma saludable. Entonces, esto se me hace muy interesante. ¿Qué requerimos principalmente para tener un cuerpo saludable? Además de comer bien, que es todo lo que ingerimos, lo que ponemos dentro de nuestra boquita, que se va al estómago, ya saben, esos dulces o esas comidas, a lo mejor muchas altas en grasa, y demás que a lo mejor no deberíamos de estar comiendo para cuidar nuestro cuerpo, o que deberíamos de comer en moderación. También lo que se necesita hacer para tener un cuerpo sano es moverse, es el ejercicio, ya sea que caminemos, que subamos escaleras, que vayamos al parque, que vayamos al gimnasio, en fin, el estar activos, no nada más estar sentados, sino hacer el ejercicio que podamos dentro de nuestras posibilidades. Eso es muy importante para un cuerpo sano. ¿Qué hay que hacer para un alma sana? Lo mismo. ¿Qué ingieres? Y en ingerir me refiero a qué lees, qué ves en la televisión, qué ves en medios sociales, qué es eso que estás ingiriendo dentro de los medios a través de tus sentidos, qué música escuchas. Todo eso es importante. Y ahora, ¿cómo podemos mover el alma? Porque ese es el otro elemento de tener un cuerpo sano. Hay muchas maneras, estas son algunas de las opciones, por ejemplo, el cuidar a otros, el ser voluntario, el tener un momento de oración, pero activo, vaya, que no nada más pongas a lo mejor un video y empiezas a escuchar alguna oración y nada más, sino el estar activamente en oración, en constante plática con nuestro Señor, el ir a la iglesia, el hacer actos de caridad. Ese es el movimiento del alma. Entonces, una vez que tengamos esta salud en el cuerpo combinada con la salud de nuestra alma, entonces vamos a tener realmente esa perfección o a donde alcancemos esa perfección aquí en la tierra de la que Dios nos manda. Entonces, bueno, pues ahí se los dejo un poquito de reflexión, un abrazo. Únase a esta familia que nos encantan las fragancias y nos encanta hablar de nuestra fe. Me ayudan muchísimo. Déjenme sus comentarios y pongan la campanita para que les avise cuando haya un video. Lanzo por lo menos dos videos a la semana. Chequen otros de mis videos. Y no se olviden que muchas de las fragancias de las que hablo en estos videos están disponibles en mi mercado y si están ustedes aquí en Estados Unidos. Un abrazo. Gracias. Bendiciones. Bye.